Música 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 La madre, no voy a poner KB A su mas atraso Si, si va a pasar Si, en la posta buen KB T-todo DOOM T-todo DOOM Tranquilmente Música 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 ami Música Casi Casi Música 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 No, 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 no. Si puedes esperar 40 goles, tengo Trens Descubre 2 mana, así que no muero ¿Qué es Mario? Tengo toda la mierda No sé... Pedazo de mierda de Oracle ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Dónde está mi cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cosa? ¿Dónde está mi cosa? Por eso nunca le hago caso a Envy Si Envy dice sí, es no Si Envy dice no, es sí Simple, es la ley de la vida Mierda No Si Envy dice no, es sí No, es inmécil Ay, puta, casi me voy huevón No No Real nagger, real nagger, real nagger Oh, cero, cero Oh, no Oh, si me quieres fedear por la partida pasada, alo, no mas Alo, no mas, si me quieres fedear Caca, eres una caca shaggy I'm coming, I'm coming Dong is here, be careful Oh, no, 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 no No, no, no Hasta que el agua brillara mi chivolo en Vion Esta madre me cacharon Corre mi Coom Nice No me lleve el kill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!